salame con amigos míos lindos cochitas vamos a engordar otro poquito otro poquitito de engordamiento vamos a hacer unas donas donuts dinos no es cierto americanas típicas americanas bien y para hacer ellas vamos a utilizar estoy haciendo media receta te lo digo ahora porque si no comemos uno ser vamos a media que la receta entera doble cantidad de todo bien vamos a usar huevin harina azúcar pizca de sal leche tibia que está en una mamarera vieja un poquito de levadura seca esto es para la temperatura del aceite y acá tengo manteca derretida temperatura ambiente ok todo esto comienza de esta manera en un habitáculo vamos a poner la ley t y la levadura entonces mientras que esto se mezcla así vamos a ir haciendo el otro esto que repose unos 10 minutos por lo menos listo chau que lo lleve para atrás y que se quede ahí reposando pin duerme mi niña duerme ahora con esto vamos a cortar la dona y el pirulito del medio o si no tenés así eso es lo que encontré lo iba a hacer con un vaso te digo me encontré puro curucucú a esta harina le vamos a poner azúcar y píscama de sal unos 3 gramos la vamos a mezclar listo y vamos a esperar a que la levadura esté estos 10 minutos lo vamos a esperar viento en popa primero voy a probar si esto da vuelta si no la vas con la vuelta porque no hay que estudiar es bueno mira vamos a poner 137 gramos ahí no más o menos la mitad la vas a poner acá que es a lo que le vamos ahora a agregar el huevo la manteca y la levadura que pusimos con la ley pero el huevo no lo vamos a poner así lo vamos a mover ok wish 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 funny man the brown bueno ponemos a mover esta velocidad media y le vamos a agregar manteca webin y todo eso ok la vas a dejar que se integre primero en una primera instancia y cuando está integrada le vamos a agregar aquello otro nos vemos en un piliquitín este resto de arriba no podéis poner todo junto pero en una manera de que se mezcle todo bien y así se ve o te hace de sombra no ahí está la masa ves como queda si bueno por las dudas la voy a levantar y va a hacer un y un bate ok igual tiene manteca no se va a pegar así como está a dormir una hora capaz hora y media no importa si te fijas que duplique toda esa cosa hay que esperar esperar adiós mira le puse un film fíjate llegas a ver el film que tiene un domo si está bombé ya bueno así ahora entonces no es necesario el film yo le puse porque hace un frío de rajarse el alma bueno la vamos a bajar to the table pone L que bello what a sabes suavesor y ahora simplemente o no quiero que se me pegue porque está súper tierna súper tierna la vas a estirar ok with the pallet de un centímetro y monedita un centímetro ¿sí? sí Y ya está. Muy bien. Hermoso. Con esto voy a hacer un poquitito más ahora. Y nos veremos. Esta la vamos a poner ahora a elevar otra vez. Termino de hacer esto primero. Mirá. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Con sus pititos. Porque se hace todo. ¿Ok? Ok. nuevamente se tapa, nuevamente se leuda, la tuvimos una hora la otra, vamos a llevar esta y ya vamos poniendo el aceite y etcétera, una masa la masa, listo? si, ya, ok, ahora vamos a intentar, si, así están vamos a intentar, porque son una nube vamos a intentar depositarlas ahí y las vamos a cocinar, 3 minutitos de cada lado, más o menos o hasta que se doren, si, entre 2 y 3 minutos ahí vamos a ir controlándolas y mientras que eso se hace, acá te muestro, acá tengo azúcar para pasarlas, así como esta bolita que recién probé de la masa y esto es un poquito de azúcar impalpable con agua o lo podes hacer con leche o con limón yo como no tenía limón, le puse agua y estas son unas pelotillas que tengo y estas son unas estrellitas que tengo porque comprar, no compré, nada se están haciendo con todo lo que tenemos acá así que las vamos controlando y ahora en un ratito las vamos quedando ¡Hola! mirá, yo te voy a mostrar no es la perfección ni nada parecido, esto es una dona con el... es lo mismo, anda donde vos quieras, yo vengo para acá esa es una dona con eso, esta es una dona con azúcar y estas son agujeritos de dona o donut hole o algo así en inglés ¡Oh yeah! yeah podes comer un donut hole así a ver ya me lo comí eso pareció podes comer otro así bueno basta basta porque te voy a mostrar cómo están, así después te lo miramos el vídeo mirá y acá se me pasó un poquito el aceite, te lo aviso, por eso están así doraditas doraditas porque cuando uno se pone pelotilla, suceden cosas y sucedió que se me calentó el aceite entonces mastico esta con colorcito, los dejo, saludos, compartan, háganlo vieron que fácil que es, dale like y suscríbete al canal por farol ok ok chau 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 chau